Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Reimsich Amigos, antes de empezar a decir que estamos en directo, ¿vale? En mi canal de Twitch Caramelo, perdón, llamado Caramelo Oficial Estamos en vivo, estamos actualmente con drops, ¿vale? Así que si quieres conseguir alfapack totalmente gratis Lo único que tienes que hacer es venir a mi canal de Twitch llamado, como ya lo sabéis, Caramelo Oficial Y nada, vincular la cuenta de Twitch con la de... ¿cómo se llama? Con la de... bueno, con la de Usoscones como tal Y simplemente eso, ¿vale? Como veis, me estoy pegando 17 ahorita 17, 25, 17, 30, en fin, de las 17 ahoritas no me baja nadie Pero bueno, simplemente eso, ¿vale? Por cierto, de normal me pego 10 horas en directo yo Y luego las otras 7 suelen ser el bucle Melo, ¿vale? Que soy yo, pero un bucle, ¿vale? Para que sí sigáis consiguiendo todos los drops Y yo, pues, seguirle ahí con mis cositas, ¿vale? Así que sí, vamos a ver este vídeo de Lleguense y el Tube, gente Que me apetecía traerlo Por el hecho de que es algo que quería comentaros Aunque igualmente lo voy a traer en un short, en un TikTok Porque en este mayor que estamos viendo de Reimsich Está saliendo cosas chulas Cosas interesantes Por ejemplo, yo esto de aquí no lo sabía como tal Bueno, sí que lo sabía, pero no de esta manera ¿Vale? Vamos a verlo y ahora os lo explico Venga, vamos a ver Si escuchas algo de fondo, es el nuevo rumba Vale Vale, como veis, el tío ha salido rápidamente Solamente le ha pegado un disparo Y, en fin, ha roto la puerta ¿Vale? Perdón ¿Por qué se me tocó tan como el culo? Ahí está, era fallo mío Dice Las barcadas necesitan 20 balas para romperlas No sé si eran 20 balas A ver, yo pensaba que eran 19, la verdad ¿Qué ocurre? Que yo en su momento, en lugar de hacerlo aquí En el marco Y que no sabían los disparos Yo lo que hacía era pegarles a la puerta De hecho, hay un TikTok y un short Subido en el canal Bueno, los canales como tal Donde lo explico ¿Vale? Que lo suyo es literalmente Gastar casi un cargador entero Recargar Y luego disparas un par de disparos Porque a los 19, 20 se rompía Pero bueno, aquí lo que haces es Disparas 20 disparos justamente En el marco de la puerta Dice así que con este trick Tú tendrás Bueno, tú dispararás 19 balas En el lugar de la barricada En el sitio de la barricada Lo que haces es recargar Y con el número 20 La puerta se abre Es bastante bueno, tío Es bastante bueno Porque, lo he dicho Es muy rápido Obviamente todo esto Tienes que prepararlo Esto no sale así Porque sí Tienes que prepararlo anteriormente Porque si no Una persona que esté cerca Un enemigo que esté cerca Escucha disparos Escucha tan, tan, tan Y sabe lo que estás haciendo A no ser que sea un poco ¿Vale? Pero sí, mola bastante Mola bastante este truquito Este tip Este con soja Mola mucho Y lo he dicho Es bastante útil Porque todo se rompe de una Eso sí, por ejemplo A la hora de saltar por las ventanas No te funciona, me parece Es decir, no creo que te funcione Para saltar de primeras ¿Sabéis? Creo que no Creo que no Necesita que tener El sotogolpe igualmente Bueno, vamos al lío Amigos, vamos al lío Por cierto, estaremos en directo Hasta el día 7 Vale, esto lo subiré Hoy día 30 Que estamos a domingo Por cierto Feliz fin de semana Buen fin de madre mía ¿Dónde estarán mis modales? Ay, Dios mío Buen fin de semana, gente Leito, si se subirá Hoy día 30 Pues estaremos Bueno, en cuanto veáis este vídeo Pues oye, estoy en directo ¿Vale? Y podréis conseguir drops conmigo De momento vamos bastante guay En todos los aspectos La verdad Estoy contento Con el tema de los stream Tanto a nivel de números A nivel de ambiente La verdad es que me mola bastante Cada vez hay más gente nueva En el canal Y todas estas cositas Mola mucho La verdad, mola mucho ¿Quién es? ¿Ese persona que nena maestro? Se le ha jugado bastante ¿No, mi amigo? Mamá, mi amigo El que juega con la Play 2 Dos FPS, literal Se cargaba todo, ¿verdad? Ah, se mata el solo Vale, vale En fin En fin Cositas Wow A ver Según esto tenía mucha latencia Ya, tío Que feo Que feo Ay De cara a mí Me parece que estoy grabando esto en directo ¿Vale? Como literal me pego Desde que me levanto Hasta que me acuesto Prácticamente Pues grabo esto en directo ¿Vale? Así que De vez cuando leo comentarios Como aquí Dice De momento latan A ver Ese tipo de Sí La verdad es que sí Aunque me ha Me ha pasado alguna que otra vez Rara vez, la verdad Pero sí, es cierto En el momento que tienes Mal internet O internet De por sí ya es malo O sea, que no sea problema momentáneo Me ha pasado alguna que otra vez La verdad Joder, chacho Que bien, ¿no? Ha sido un Nace No se me ha hecho ver Que fuera un Nace En plan, había cinco personas Pero no sé si han muerto todas por él O no sé qué pasa Mamá Madre mía En fin Wow Entonces sí Se podría haber salvado Esa persona Igual yéndose hacia atrás Desde el suelo Creo que sí Y muere A ver Una cosita Una cosita Perdón, le da un botón No sé qué era ese botón No sé, le da Ha muerto Ha muerto, pero ha muerto O sea, pero lo ha matado él con la trampa, gente Pero por qué no le dice Por qué no pone quién ha sido Es decir, es su trampa No debería haberlo matado él Porque está mirando Y es, y es, y es Thor Qué raro, ¿verdad? O esto, no sé Qué extraño, ¿no? Qué raro Qué raro Nunca me queda muy claro eso, eh Igual que el tema del Gojo Eh, jugando Rain El Gojo pone... Ahora, bueno, ahora les comento algo de esto El Gojo pone el escudo Bueno, el escudo Pone el bidón Un enemigo le dispara Y mata al Rain ¿Quién lo mata? ¿El que ha disparado atacante? ¿O el Gojo porque es su habilidad? Que no lo sé Perdón, ayer me vi una película muy chula De aquí, de este hombre O bueno, al menos este hombre era protagonista Que se llamaba La fórmula ganadora Muy guapa, tío Trataba así de una pareja de jubilados ¿Vale? Americanos Estaba inspirado en hechos reales Y trata sobre el hombre Porque, bueno, el hombre es muy bueno A nivel de números A nivel de cálculos Es una máquina de las matemáticas Y descubre un fallo en la lotería ¿Vale? Por el cual puede sacar dinero Perdiendo Perdiendo la lotería ¿Sabes? Y para él, obviamente, no es una lotería No es una apuesta Sino que para él es, literalmente Algo muy fiable Bueno, para él Con el sistema que crea Y estafó Bueno, a ver, estafó no Porque realmente no estafa a nadie También ganó 27 millones de dólares, gente 27 millones de dólares ¡Qué locura! 27 millones de dólares Al descubrir una falla ¡Qué buena! Al descubrir una falla En el sistema de lotería Y claro, de hecho No es estafa Porque realmente No es No es ilegal Comprar boletos O comprar tickets ¿Sabes? Pero descubrió la fórmula Y desde ayer entonces Todo lo que estoy buscando El... Hmm... En este caso Me has leído, ¿vale? Mi pareja Dice Tenemos que descubrir Un fallo en la lotería Tenemos que descubrir Un fallo Tenemos que... A ver ¿Eres bueno en matemáticas? ¡Wow! Una locura, la verdad Pero bueno Perdón, Rafa Gracias por la suscripción Tío, no sale aquí Porque en esta escena No lo tengo Pero... Pero no se pasa Igualmente, tío Muchas gracias Pero todos los drops Activan ya En un minuto, ¿vale? Pero bueno Como tengo que hacer Como comentamos Esto para el vídeo Como tengo que grabar Todo esto en directo ¡Wow! Pues, en fin Tengo que grabar en directo ¿Vale? Que si no No tengo tiempo Buenos días a todo el mundo Buenas tardes Y buenas noches ¿Cómo están ustedes? ¿Este 4? ¿De frente? Sí ¡Yeeh! ¿Pongo a cuadra? Sí cuadra Muy guapa Por cierto, gente Tenéis un canal De recopilaciones Al que todavía no he subido Contenido Pero porque... ¿Qué pasa? Muy bien Porque todavía no he visto Demasiada... Demasiados clips Como tal ¿Vale? Ahora os comento De hecho, mira Os voy a comentar desde aquí Esto por aquí Quieto, parado El canal se llama Rainbow Six Siege Collection ¿Vale? ¡Eh! Un anuncio Todo de un vídeo Este es el canal ¿Vale? Rainbow Six Siege Collection Si queréis enviarme vuestros clips Literalmente básicos Como un canal de recopilaciones De Jigsaw 2 Solo que En este caso Me molaría hacerlo De la comunidad hispana Aunque luego Me gustaría también ampliarlo A todo el mundo como tal ¿Vale? Si queréis enviarme Vuestra mejor jugada Una cosa random Que os pase Cosas de latán Momentos latán Este tipo de cosas Me lo enviáis al correo De Rainbow Six Siege Collection Arroba gmail.com ¿Vale? Igualmente estará apareciendo En la pantalla Por si no lo sabéis Y tal O por si queréis enviarlo Y nada Me gustaría subir aquí Contenido Pues al menos A ver Me gustaría subir uno Todos los días Pero como no hay suficiente clip Como tal Pues igual Una a la semana De momento estaré bien ¿Vale? De momento no he subido contenido De lo que os he comentado Tengo que hacer un poco Limpieza por aquí Pero bueno Como estoy en los tripos No tengo tiempo Pero bueno Sigamos con lo que estábamos No preocuparse Me acabo de cortar ahora El tema este De Rainbow Six Siege Collection Madre mía Wow Y deja que le interroga La madre que lo parió Me ha recordado mucho gente A la batalla de gallos China Apacha pum pum Chang Chin chang 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 chin chong chong Cara pum pum Literalmente Batalla de gallos En China Wow Bueno era en Dailande No sé dónde era Espera No entendíamos ni verga Me parecía más ruidos Que otra cosa Esta música así Bien country Bien 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 de Texas One tap Dale fuerte Dale más Wow Ah bueno Pero no le ha dado la baja A la otra No Diría A ver Creo que voy a verlo Pues si te soy sincero Mira vamos a verlo Esto ya como a nivel de curiosidad No creo que le haya dado la cara ¿Veis el tembleque entre disparo y disparo? Creo que entre disparo y disparo Ha pasado por encima de la cabeza Mira Vamos a ponerlo en cámara ultra lenta Mira uno Dos Bueno igual 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 sí que le ha pegado en la zona de la oreja Pero eso ha considerado cabeza Sí que igual sí que tendría que estar muerto Igual sí que tendría que estar muerto Porque sí que he visto el de la derecha Pero el de izquierda El tercero sí que lo ha dado Los demás no Voy a considerar que le ha dado aquí Vas a ver En el deltoide Me gusta la musiquita eh Bien de vídeos de 2009 tío Justas que no sabías en 5 minutos Si tiras un C4 y lo haces detonar Increíblemente mueres Wow Buen detalle ¿Verdad? Otro dato que no sabía Si eres disparado en la cabeza con una escopeta Morirás Ojo Dice Doc ¿Puedo tener una hipodérmica? Dice claro Gracias Cinco datos que no sabía Eso es mentira No es verdad Pero joder Me sorprende mucho la verdad Y ese tipo de cosas sucedan Y se mata entre ellos Ok Otra estrategia típica De Jigen Dice tú Córrale Córrale Se mata Nunca me A ver Bueno no sé Yo creo que nunca he hecho eso Pero puedo llegar a entender Que alguien puede hacer eso Es como Debe dejar que el cabrón este Que lleva todo el rato Cogiendo a Bleach Me mata igual Como las últimas 14 veces Digo me mata La gente que tiene el brillo a 200 Que le ocurre Va bien Juega con gafas de sol en casa Qué grave Pam 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 También tiene un cumple Si ya querés Bueno espérate que otro Bueno 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 Tremenda chinatada Nos ha puesto de fondo Aquí de música Se ha emocionado muy de chino La canción ¿Verdad? Un C4 Ah no tiene eso Vale Que le pasa al compañero Se me ha dado tío Se ha reventado el lomo El capscan Tú se ha tirado la grana encima Míralo Aquí le he hecho creo que Tiraba la grana para adelante Para acá Y se la ha metido en la bomba Vale Vaya Vaya zopenko Me empiezas a tocar tanta música Me empiezas a tocar tanta música Te digo Demasiado amigo Chill Me empuja Tranquilito Me se atura mucho Me se atura mucho el sonido Me se atura mucho el sonido Hasta el pum 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 punto raro ¿Qué? Madre mía Dispara si eso Amigos Lo he hecho Estaremos en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Seguiremos con drops Y esas cositas Estaremos aquí todo el día Me vais a ver más Que a vuestra familia Segurísimo Por supuesto Likecito al vidrito de Jäger Merecido Va Me gusta mucho Un placer En el siguiente vídeo Como va a ser mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo